Buenas tardes Gobernador, soy Federico Villarroel de la Tecla Mar de Plata, le quería hacer una pregunta con respecto a si tiene la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires tenga su propia moneda si la está manejando y por otro lado le voy a pedir un saludo a los marclatenses y batanenses por el fin de año A los marclatenses y batanenses Bueno, beso por el saludo del fin de año Bueno, a los marclatenses y a los batanenses acá con la compañera queremos decirle que es muy importante para nosotros que en momentos complejos apostemos y estemos trabajando con solidaridad, dando una mano al otro pensando siempre en lo que más necesita así que por eso quiero mandarles un saludo muy grande y saber que pueden contar con nosotros como nosotros contamos con ustedes ¿Y la pregunta? Ah, bueno, esa es más técnica Te hablé con el corazón y estás con la billetera ¿Y más en estos tiempos? No, mirá, la verdad que era una experiencia histórica con respecto a esto que estuvo asociada a una fuerte crisis de liquidez que fue al final del plan de convertibilidad cuando ya había estallado en 2001 un programa que tiene las mismas inspiraciones que la política económica actual y que nos hemos dado cuenta y para ser muy claros que esto no tiene nada de original nada de novedoso la verdad lo dijo el propio Miley el otro día con los gobernadores que él no le gustaba pero que era un programa de ajuste ortodoxo, clásico, de los de siempre Argentina está repitiendo de nuevo la misma historia tal vez más rápido, más profundo pero esto no tiene nada no hay un elemento nuevo es un ajuste fiscal un ajuste financiero y monetario y una evaluación muy fuerte y los resultados la verdad que basta con ver la experiencia histórica está bien documentado no se puede esperar algo distinto si se hace lo mismo entonces en ese sentido creo que la vez pasada cuando se estableció el programa de convertibilidad al final cuando todavía no se había salido de la convertibilidad el gobierno nacional para empezar y muchos gobiernos provinciales por la falta de liquidez se acuerdan que había hasta bonos en los clubes de trueque porque no había circulante por la regla de la convertibilidad entonces se empezó a no emitir dinero sino títulos de deuda, bonos de baja denominación que fueron las llamadas cuasimonedas ante una crisis de liquidez la particularidad de la provincia de Buenos Aires es que por cuestiones históricas sí tienen la potestad a través de la legislatura o sea, esto no es algo que a través de la legislatura tienen la potestad de emitir monedas es algo que lo ha hecho algunas veces pero ya hace mucho tiempo yo lo único que quiero decir es que estamos esperando que los acontecimientos se desenvuelvan de una forma tal que no genere una crisis tan profunda de liquidez y de circulante que haya que pensar soluciones ya sea históricas u otras que no es cierto es que la provincia de Buenos Aires hoy vive en una incertidumbre total no la legislatura bonaerense del propio gobierno no sabemos qué van a hacer de pronto nos desayunamos habíamos ido a una reunión con el presidente le preguntamos qué patente de leyes iba a presentar no lo dijo y al día siguiente firmó un decreto que evidentemente ya conocían y que no le dijo a los gobernadores no es el factor sorpresa es realmente algo absolutamente desmesurado porque anular 300 leyes con un decreto es algo que no pasó en toda la historia argentina hoy estuve reunido con varios constitucionalistas y la verdad que es un cambio de reglas muy profundo muy profundo así que ni hablar con efectos en determinadas áreas que ya estamos empezando a ver lo que tienen que ver salieron varios de los ministros de la provincia a comentar cuáles serían los efectos de este decreto en distintas áreas yo quiero decir una sola cosa para terminar con esto bien conceptual bien conceptual parece partir esto de la idea de que las relaciones de mercado son relaciones de igualdad y de mutuo provecho cualquiera que estudió un poco de economía y más el que la conoce sabe que en la mayoría de los mercados no hay ninguna relación de igualdad entre el que compra y el que vende muy poquitos mercados hay una relación de igualdad es de igual a igual entonces en la competencia o en la discusión pueden conseguir el mejor acuerdo la correlación de fuerza en el mercado ni hablar mercado de alquiler por ejemplo entre el propietario y el inquilino hay una diferencia muy grande uno se queda sin casa en la calle entonces hay una diferencia muy grande una debilidad relativa muy grande lo mismo pasa en muchas relaciones económicas donde hay monopolios donde hay pocos productores entonces esa premisa aparte de la igualdad entre el comprador y el vendedor es una cuestión absolutamente falsa hay una correlación de fuerza que es favorable por ejemplo al empleador contra el trabajador y esto lo dice de nada me invita a cualquier economista que conozca como es la realidad entonces dejar al mercado que actúe solo tiene esta dificultad siempre van a ganar los mismos los peces gordos los más poderosos van a terminar subyugando y sometiendo a los que están más urgidos o a los que son más débiles o a los que son más pequeños esa es la verdad del mercado no es Alicia en el País B de la Maravilla todo lo contrario son relaciones de fuerza relaciones de poder que se imponen y que no permiten una situación de igualdad el que desconozca esto desde el código de Belesat el que se conoce esto entonces la verdad es que terminar con esta cuestión es un plumazo y nos ponen a discutir cosas que pensamos que ya estaban establecidas y que son muy básicas 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 Gracias.